Hola, yo soy Alejandro, o El Profalejo, y en esta oportunidad voy a enseñarles otro uso más de la inteligencia artificial en nuestro día a día. En el video de hoy vamos a aprender a construir una IA para detección de intrusos al volante. ¿A qué se refiere esto, Alejandro? Bueno, vamos a pensar en un escenario real, que sucede realmente, cuando nos están asaltando el vehículo. Cuando nos asaltan el vehículo, nos hacen salir del vehículo, nos quitan el vehículo, la llave y el celular, ¿verdad?, para que no podamos contactarnos con la policía. Cuando finalmente conseguimos contacto con la policía, los delincuentes están tan, pero tan, tan lejos, que es muy poco probable que los encuentren o encuentren al vehículo, ¿verdad? Y con eso nosotros hemos perdido todo. Ahora, qué bonito sería si existiese una IA que respondiese por nosotros dentro del vehículo y en tiempo real, que enviase en tiempo real la información del vehículo, de la localización y del delincuente que nos está robando directamente a la policía, para que sea mucho más fácil a ellos, a la policía, de encontrar el vehículo y poder recuperarlo. O incluso, que la IA esté programada para tocar una música tan, tan, tan fuerte, que haga que el delincuente se arrepiente de robar el vehículo y lo deje y se vaya a buscar a otra víctima. Y así incluso podamos evitar el asalto. Interesante, ¿verdad? ¿Es posible crear esto? Pues es posible. Y en el video de hoy, les voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Interesados? Pues, comencemos. Antes de comenzar, voy a pedirles que se suscriban a nuestro canal, que dejen ese like poderoso y que compartan esta información, este video, a las personas que crean ustedes, que esta información sea relevante para que así llegue a mucha más gente. ¿Vale? Vale. Este algoritmo, esta inteligencia artificial, lo vamos a dividir en tres partes. En la primera parte, vamos a utilizar una técnica de inteligencia artificial llamada Face Recognition, o reconocimiento de rostros, para enseñarle a la máquina cuál es el rostro del dueño del vehículo, o sea, nuestro rostro, para que cada vez que esté detrás del volante este rostro, pues lo identifique como, ok, como esta persona está autorizada. Pero cuando identifique un rostro diferente al autorizado, pues envíe directamente los contactos, la localización, el horario, la placa del vehículo, e incluso la foto de quién no debería estar detrás del vehículo directamente a la policía, y actualizando cada 30 segundos para que la policía pueda encontrarlo más fácilmente. ¿Vale? Entonces, tres bloques. Entonces, primero, reconocimiento de rostro, segundo bloque, localización, y tercer bloque, WhatsApp. ¿Sí? Vamos a trabajar con WhatsApp. Entonces, vamos al primer bloque. Ya tengo el script aquí, este es el script para trabajar con la cámara, la cámara, o una cámara integrada dentro del vehículo. Vamos a utilizar, estas son algunas bibliotecas para trabajar con la cámara, para abrir la cámara. Dos bibliotecas interesantes. OpenCV, que es la primera, CB2, para abrir la cámara de nuestro computador, del vehículo, y la biblioteca Face Recognition para entrenar a nuestra máquina para que aprenda qué rostro debería reconocer siempre. ¿Vale? Entonces, estas son las bibliotecas más importantes que vamos a utilizar aquí en nuestro algoritmo. Primero, en nuestro folder, dentro del script, debemos tener una carpeta imágenes con varios folders de los rostros de las personas que quiero que reconozca. En este caso, solamente estoy entrenando mi rostro, Alejandro. Entonces, si yo quisiera más personas, crearía más folders con el nombre de las personas. Yo solamente tengo uno, Alejandro. Entonces, dentro de Alejandro voy a tener, ¿qué cosa? Fotos de mi rostro, en el vehículo, de frente, un poco lateral, hacia arriba, hacia abajo, de todas las formas posibles, pero todas con mis fotos, para que la máquina pueda aprender y sea más fácil de identificar cuando yo esté sentado en el volante. ¿Vale? Entonces, esto es la primera parte. Tenemos que tener imágenes para enseñar a la máquina. Y todo esto lo tenemos en el folder imágenes. Dentro de nuestro código, vamos a recorrer todas las fotos dentro de imágenes. Aquí ya lo estamos guardando. Dentro de la variable folders, vamos a recorrer cada uno de los folders dentro de imágenes. Y vamos a extraer dos cosas. El nombre, el nombre del folder, Alejandro. Y vamos a, para cada imagen, la vamos a transformar a RGB. RGB está blanco y negro. ¿Vale? Es mejor enseñarle la máquina en blanco y negro las fotos. Muy bien. Luego de reconocer, de transformar las imágenes a blanco y negro, vamos a reconocer en cada imagen donde está el rostro. Para esto, vamos a utilizar la biblioteca Face Recognition. Face Recognition va a reconocer dentro de la imagen total que le estamos pasando, únicamente el pedazo donde se encuentra el rostro. ¿Vale? Y este es este cuadrado verde que ustedes están viendo. Una vez que reconoce el rostro, va a comenzar a realizar el encoding. Va a realizar Face Encoding. ¿Qué quiere decir? Que va a convertir esta imagen. Lo vemos mejor aquí, con esta imagen. Va a comenzar a transformar cada una de las imágenes del rostro en una cadena de 128 indicadores en valores numéricos. Es decir, va a transformar una foto en un conjunto de valores numéricos. 128 valores numéricos para ser exactos. Entonces, va a representar una foto en números, para que sea más fácil de identificar. Así, para cada una de las fotos que tenemos en el folder, este va a ser el encoding. A eso se refiere con encoding. ¿Vale? Ahora volvemos al escrito aquí. Una vez que tenemos ya todos los encoding, lo vamos a guardar en un diccionario. Diccionario data. Y este diccionario data lo vamos a guardar en un archivo rostros.enc. Rostros.encoding. Y es eso lo que ya tenemos acá, en nuestro folder. Lo hemos guardado aquí. Dentro de este folder tenemos todas estas imágenes que ustedes vieron aquí, pero en formato encoding. Encoding sería, como les había explicado, en formato numérico. ¿Entendido? Muy bien. La máquina trabaja mejor con números que con imágenes reales, ¿verdad? Entonces, la máquina precisa, cada una de las imágenes sean convertidas a números. Eso es encoding. Muy bien. Ahora aquí ya tenemos claro este concepto. Seguimos con el script. Ya tenemos nuestro diccionario de rostros. Ahora venimos a la segunda parte. Vamos a abrir la cámara con OpenCV. Vamos a cargar uno de los modelos, que es el Front All Face, para que pueda reconocer el rostro frontal. Dentro de la imagen de la cámara. Y va a comenzar a iniciar la transmisión. Aquí iniciamos la transmisión de la cámara, de la webcam. De la webcam, de la cámara integrada. Cuando comience la transmisión, va a comenzar a identificar los rostros que está viendo en la cámara. Va a diseñar un cuadrado aquí, en cada rostro que ve atrás de la cámara. Cuando reciba el rostro de la cámara, lo va a convertir nuevamente a blanco y negro. Luego que lo convierta a blanco y negro, va a convertir ese blanco y negro a encoding. A número, igual como lo hicimos con los rostros entrenados. Entonces, el rostro de la cámara también ya está en números. Y los rostros entrenados también ya están en números. Entonces, ahora es el momento de comparar. Si el rostro de la cámara es uno de los rostros que se encuentran dentro del diccionario de rostros permitidos. Va a comparar números con números. Entonces, aquí vamos a comenzar a recorrer toda nuestra base en coding. Aquí ya la tenemos cargada, me parece. Aquí. ¿Vale? Nuestra base de rostros conocidos están cargados aquí en data. Entonces, vamos a recorrer cada uno de los encodings de las imágenes que recibimos de la cámara. Y vamos a compararlo con data. Aquí. Estamos comparando con la función compare faces. Comparar rostros. Compara el rostro de la cámara con el rostro guardado en nuestro archivo para ver si hay match. Si encuentra match, vamos a guardar la posición del rostro que encontró en una variable. Y luego, vamos a recorrer cada uno de las imágenes que dieron match. Porque obviamente nunca va a ser igual. Va a parecerse nuestra imagen de la cámara a varias imágenes que están dentro del folder. Entonces, se va a parecer a muchas. Y va a devolvernos la que coincida con mayor precisión. ¿Vale? Puede parecerse a 10 imágenes, pero la que tenga más parecida, esa es la imagen que quiero recuperar. Cuando recuperemos esa imagen, la guardamos en una lista de nombres. Y finalmente, vamos a mostrar dentro de la imagen que mi cámara está mostrando, el nombre del rostro reconocido en nuestra base de rostros que hemos entrenado. Si es que lo reconoció. Si no lo reconoció, vamos a colocarle el nombre desconocido. Y si lo reconoció, vamos a mostrarle el nombre que tenemos en nuestro folder. Aquí en este caso, Alejandro. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ya está. Vamos a ejecutar esto de aquí. Vamos a nuestro terminal. Vamos a ejecutar el código. Y veamos cómo se abre la cámara. Cuando se abra la cámara, va a comenzar a reconocer los rostros. Aquí está cargando todo el script que les había mostrado inicialmente. Y nos va a abrir aquí una aplicación. Pronto el video ya está iniciado. Aquí vamos a maximizarlo. Como mi rostro ya fue entrenado, la cámara o la biblioteca Fair Recognition ya está reconociendo que este rostro que están viendo en la cámara pertenece a Alejandro. Que son los rostros que vimos en las imágenes. ¿Qué sucede si delante de la cámara apareció ese otro rostro? Veamos. No sé si ustedes reconocen este rostro. ¿Reconocen este rostro? Yo creo que ustedes sí lo conocen. Pero. A ver, lo voy a poner más para acá para que se vea. Ustedes sí lo reconocen, ¿verdad? Pero la máquina no lo reconoce. Porque ella solamente aprendió con las imágenes de Alejandro. Como no lo reconoce, le va a decir, nos va a devolver desconocidas. ¿Entendido? Eso es Face Recognition. Muy bien. Vamos a salir de esta aplicación. Este es el primer bloque donde aprendemos únicamente a reconocer el rostro. Si le pertenece a uno de los rostros entrenados o no. Muy bien. Vamos a cerrar aquí la aplicación. Ya está. Volvemos al script. Eso es la primera parte. Ya tenemos aquí si es reconocido o si es desconocido. Muy bien. Ahora vamos a aprender a extraer la localización. Para extraer la localización, voy a utilizar... En Python existen muchas bibliotecas que nos devuelven la localización. Sin embargo, yo estoy un poco decepcionado porque la localización que nos devuelve es bastante mala. No coincide con la posición actual en la que realmente me encuentro. Así que he decidido utilizar las bibliotecas que utiliza el dispositivo. Por ejemplo, si estamos en un Samsung, si estamos en un Windows, existe buscar mi dispositivo, ¿verdad? Ok. Entonces, para esto voy a utilizar aquí PyCloud Service. Esta biblioteca en Python, que es una API que nos conecta a nuestra cuenta de MacOS, de Apple, para poder encontrar el dispositivo que tenemos ahí. Entonces, con esta biblioteca podemos conectar. Solamente nos va a pedir para conectarnos el usuario y la contraseña, ¿vale? Para poder conectarnos aquí al servicio de Apple. El usuario y la contraseña, la que ustedes tienen en su MacBook. Si tuvieran su Windows, también sería el usuario de la contraseña de Windows. Tienen que usar el API de Windows, si es que están usando Windows. Si es que están usando MacBook, este es el API. Y el usuario y la contraseña lo tengo en el archivo login. Aquí no lo voy a abrir porque si no revelo mis datos. Pero aquí adentro tengo el archivo login. Y lo estoy abriendo, el usuario y la contraseña. Ya lo estoy abriendo por aquí. Estoy extrayendo el login y la contraseña. Y las estoy pasando aquí al servicio. Una vez conectado, puedo extraer la latitud y la longitud de mi device, de mi dispositivo, de mi laptop, en este momento real. Y puedo construir un link hacia Google Maps para que me muestre dónde en Google Maps se encuentra esa posición de latitud y longitud. Observen. Esta funciona muy, muy bien. Voy a ejecutar esto de acá. Nos va a generar un link. Aquí ya nos generó. Nos va a pedir permiso. Ok. Ya nos dio permiso. Y ya nos ha revelado aquí el link. Vean. Vean ustedes. Este es un link a Google Maps. Si copiamos y nos vamos a un Google y lo pego, nos va a revelar en tiempo real la posición exacta donde se encuentra actualmente el dispositivo, el vehículo, que lo va a estar mostrando en un mapa de Google Maps. Bastante preciso, por cierto. Muy bien. Ya tenemos la segunda parte de la localización. Ahora vamos a la tercera parte de enviar todas estas informaciones por WhatsApp. Para enviar las informaciones por WhatsApp voy a utilizar, existen varias bibliotecas también en Python. Existen bibliotecas de terceros que son pagos, pero que son pagas, tienen que pagar por el servicio. Pero como estamos enseñando aquí gratuitamente, vamos a utilizar una biblioteca gratuita llamada AllWrite. A través de la biblioteca AllWrite puede importar WhatsApp. Eso es lo que voy a usar. Para inicializar WhatsApp solamente tengo que invocarlo de esta manera, WhatsApp, paréntesis, y buscar un chat que tenga dentro de WhatsApp. En este caso yo tengo un chat llamado Policía. Y ese es el chat que voy a abrir y voy a mandar un mensaje auxilio. Este es solo para probar. Voy a mandar más información. Pero quiero que vean cómo funciona. Y después voy a dormir la pantalla tres segundos para que ustedes vean que realmente funciona. Vamos a ejecutar esto de acá. Ahora me debería de abrir una ventana de WhatsApp. Ahí, ahí lo ven. Me están abriendo la ventana de WhatsApp. Se va a entrar al chat de la policía y ya mandó el mensaje auxilio, que es lo que le pedí a la máquina que haga. Mandó el mensaje auxilio. Si yo abro aquí el chat de WhatsApp, ustedes pueden ver que en el chat de policía ya llegó el mensaje auxilio. Es así como funciona el WhatsApp. Y es así que nosotros vamos a utilizar para enviar todas las informaciones del asalto directamente en el WhatsApp. Entonces ya tenemos los tres bloques funcionando. Reconocimiento de rostro, localización en tiempo real y automatización con WhatsApp. Ahora es el momento de poner todos los bloques en un único código, ¿verdad? Y ver cómo funciona. Ahora, ya tenemos el código aquí. Ya sabemos cómo reconocer rostro, sabemos cómo invocar a la localización, llamar al WhatsApp, todo. Entonces, cuando iniciamos la transmisión, vamos a construir nuestro algoritmo aquí. El algoritmo es bastante simple una vez que ya hemos resolvido los tres bloques anteriores. Primero, cuando la persona o el rostro sea de un desconocido, el rostro detrás del volante sea un desconocido, vamos a aumentar un contador hasta que llegue al número 10. Si el desconocido entró un segundo y salió, no hay problema, ¿no? El contador no va a llegar hasta 10. Pero si realmente es un asalto y está sentado atrás del volante por más de 10 segundos, entonces esto va a activar alguna cosa, ¿vale? El contador va a llegar hasta 10. Ahora, si el nombre o la persona detrás del vehículo es Alejandro, en este caso soy yo, entonces no pasa nada, el contador vuelve a ser, ¿vale? Y aquí hacemos lo siguiente. Si el contador es 10 y ejecutamos esto cada 30 segundos, ¿qué va a realizar? Pues vamos a avisar a la policía. Y esto significa que está sucediendo un asalto. La persona detrás del volante no soy yo. Entonces vamos a avisar a la policía. Y si no, si no está sucediendo un asalto, simplemente vamos a pausar una música. Porque aquí en avisar a la policía vamos a iniciar una bonita alarma, ya verán. Este es el algoritmo para avisar a la policía. La función en Python para avisar a la policía. Vamos a tocar la música de persecución. Es lo que vemos en las películas. Vamos a traer la latitud y la longitud cada 30 segundos. La localización GPS de donde se encuentra el vehículo. Y vamos a enviar algunos mensajes a la policía. O sea, intruso detectado. La placa del vehículo es la siguiente, para que la puedan encontrar en la calle. El horario, el horario que está sucediendo es en ese momento. Incluso vamos a tomarle la foto al delincuente. Y vamos también a enviarla por WhatsApp para que sea mucho más moderno, ¿verdad? Todos estos mensajes los vamos a enviar dentro del WhatsApp en el chat de la policía. Ya está. Y vamos a activar la música para que funcione. ¿Listo? Esto es todo, mis amigos. Ahora es el momento de probarlo en tiempo real. ¿Están preparados? Acompáñenme. Ok, 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 ok. Voy a salir, voy a salir. Ya, estoy saliendo, estoy saliendo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Uff, uff, de la que me sabe, uff, intruso detectado.